En una reunión con autoridades de la Cámara Nacional de Comercio este miércoles, la candidata de la Alianza, Evelyn Matei, criticó algunas propuestas de Michelle Bachelet. Nunca he visto una reforma tributaria más mal hecha, más mal pensada, que liquide más el crecimiento y que sobre todo liquide más a la PYME y a la mediana empresa. Pero además ahora nos han mostrado otra joyita, que es la reforma constitucional, en que proponen que se puedan revocar todas las autoridades electas. Nos vamos a pasar de elección en elección. ¿A alguien no le gusta lo que hace un alcalde? Ya, referendo para sacarlo. Elección. Van a empezar las campañas para que toda la gente de los municipios cercanos se cambie a votar a ese municipio para sacar al enemigo. El día de mañana pueden sacar a cualquiera, a los cobres, a quién sabe quién. Nos vamos a pasar de elección en elección y si le suman a esto además la posibilidad de disolver el Congreso, ahí sí que ya la fiesta va a ser fantástica. Además, la banderada llamó a los empresarios del comercio a respaldar la llamada ley entre encapuchados y acusó a la concertación de entrampar el avance del proyecto. Quiero pedir desde ya que ustedes nos apoyen para que la concertación por fin apruebe la ley de los encapuchados. Porque una persona que se está tapando la cara es porque no tiene nada bueno en la mente. Y ustedes son las víctimas. Y los queremos a ustedes en el Congreso. Y los queremos a ustedes que lleven los casos. Y los queremos a ustedes haciendo lobby. Porque la verdad es que este vandalismo ya no se puede aceptar. Pero la concertación se opone una y otra vez a aprobar esta ley de los encapuchados como muchas otras leyes que nosotros creemos que son absolutamente necesarias para luchar contra la delincuencia. ¡Gracias!